Obinautas, no me dejarán mentir, yo sé que alguna vez han preguntado lo siguiente ¿Quiénes ganan más dinero en el mundo del fútbol? ¿Los europeos o los latinos? ¿A poco no? Los mejores tenemos que ganar más, y esos somos los europeos, no tengo dudas ¡De acuerdo, Oski! ¿Qué burrada estás diciendo, nenes? Históricamente los latinos hemos sido mucho mejores Esa es palabra de almacés, hermano Tranquilo, los números son números y esos no mienten, ¿no es así, Paco? Correcto, Baldo En una de esas tantas investigaciones que hemos hecho para este canal Nos dimos a la tarea de investigar a los 7 futbolistas mejor pagados del mundo en la actualidad de origen europeo Y luego a los 7 futbolistas mejor pagados de origen latinoamericano Basándonos en sitios reconocidos como Forbes, Transfer Market, ASS, Mundo Deportivo Y algunos otros que manejan cifras de lo que perciben los futbolistas No solo por el salario de lo que cobran con sus clubes Sino también por lo que generan a la hora de explotar su imagen Y algunos otros negocios de dominio público que tienen Los paraísos fiscales no veniente investigación ¿Cierto, nene? No, Mesías, eso no Entonces, arrancate de una ¡Sí! Por parte de los latinoamericanos tenemos en primer puesto al futbolista que más dinero gana actualmente en todo el mundo Y al segundo deportista ranqueado Solo por detrás de Conor McGregor Sí, Lionel Messi con 126 millones de dólares por año ¡En tu cara plastificada, cirugías! Seguido por Neymar con 96 millones de dólares anuales Oshkar que juega en la liga china por 20 millones de dólares El Kun Agüero que su último contrato con el ciri lo llevó a generar 18 millones de dólares por un año Ángel Di María con 14 millones Coutinho que por calentar la banca del Barça se mete 10.5 Y James Rodríguez que revivió en el Everton con 9 millones de dólares por año Del lado de los europeos en primer lugar está Cristiano Ronaldo con 117 millones de dólares anuales Entre su salario de la lluvia y sus decenas de diversos ingresos ¿Qué te puedo decir? Un bichonario tiene que saber diversificarse Le sigue Kylian Mbappé con 42 millones de dólares El polémico Paul Pogba con 34 millones El criticado Antoine Griezmann con 33 El golfista Gareth Bale que sigue cobrando una gran parte de su salario del Real Madrid con 29 millones Robert Lewandowski quien es para muchos uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro este año con 28 millones de dólares Y no me pregunten por qué pero David De Gea con 27 millones de dólares cierra la lista ¿Ya escucharon? Si hasta el inútil de David Flojea gana 27 millones Eso significa que ganamos por paliza ¡Ulala! Bueno si mis cálculos no me fallan o mejor dicho los de mi calculadora Los 7 mejores latinos suman 293.5 millones de dólares Mientras que los europeos 310 millones de dólares Por poquito pero ganan los europeos Que opinas de eso Que igual soy el primer lugar de todo flaco Así que andate bien a dormir calientito en tu camita nene Joder que individualista Me das asco Te赤 Tebeits Tic 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 Tic